Y para mí es una gran responsabilidad el estar a cargo de un grupo de profesionales que encima después tenemos que capacitar al personal, entonces la tarea es mucho más grande y es una responsabilidad, como bien dije, muy grande y agradecido, digamos, de poder ocupar este puesto con total responsabilidad. ¿Cómo fue trabajar en la pandemia con los residentes? Y nosotros con la residencia de enfermería tuvimos varios pasajes dentro de la pandemia. Como estamos en un área crítica, nos tocó rotar o prestar servicio, digamos, en el Hospital Evita cuando se inició en cuanto a la organización y puesta en marcha de la terapia intensiva. Después tuvimos que venir acá al Hospital Central, que es nuestro lugar, a armar la terapia intensiva que en primera instancia funcionó en el servicio de la Torre y después en el Salón Morataya, en la parte clínica de hombres, que se reacondicionó una terapia con 18 camas, donde estuvimos a cargo de ese servicio. ¿Qué es ser un enfermero? El enfermero, mira, la OMS, la OMS, la Asociación Mundial de la Salud, define que la enfermería cumple el rol del 70% de todas las actuaciones de salud. Así que imagínense la importancia que tiene para nosotros estar, ser enfermeros y estar cumpliendo con un rol tan importante como lo es esta profesión. Así que creo que no hay mucho que agregar, digamos.